Hola, ¿qué tal amigos de EnFilme? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar sobre la Tascam DR-60D Mark II. Yo sé que hay muchas grabadoras nuevas en el mercado de distintas marcas muy profesionales y sobre todo que estas nuevas grabadoras ya traen nuevas herramientas, más capacidades, nuevos programas, nuevas conexiones incluso. Pero ¿por qué hablar de la Tascam DR-60D Mark II en pleno 2022? Porque a pesar de que si buscas en YouTube vas a encontrar reviews de hace 5 años incluso, todavía sigue siendo una excelente opción para grabar audio profesional y sobre todo a un muy buen precio comparado con las nuevas grabadoras de audio. Así que este día te vengo a traer un review completo de la Tascam DR-60D Mark II completamente en español y con todo lo que quería saber sobre esta grabadora. Vamos a empezar diciendo que es una grabadora mezcladora con capacidad de 4 pistas de grabación de audio profesional. Y es que estamos hablando de una grabadora en verdaderas condiciones. Cuenta con preamplificadores de hasta 64 decibeles de ganancia. Que vaya, para lo que te dan algunas grabadoras más profesionales, la verdad es que está a la par y es muy, muy, muy buena en cuestión de su preamplificación en sus puertos XLR que cuenta con dos puertos XLR, uno y dos, es decir, izquierdo y derecho porque cada uno de sus puertos XLR puede grabar en dos modos, en el modo mono o en el modo estéreo. Gracias a que posee cuatro pistas de grabación simultánea, podemos utilizar varios micrófonos al momento de realizar nuestra grabación. ¿Y cómo es que lo vamos a sincronizar? ¿Cómo es que lo vamos a meter a cámara o a postproducción? Y es que esto es lo maravilloso de esta grabadora. Cuenta con múltiples modos, tanto de entrada como de salida. Y es que de salida tenemos el monitoreo de audífonos con volumen independiente. Pero también tenemos la salida Line Out, que también cuenta con una ganancia, un volumen independiente para que tú puedas ir modificando sin necesidad de modificar también o de alterar la ganancia que ya le hayas puesto a tus micrófonos. Y es que esta salida Line Out puede alimentar incluso una mezcladora o una grabadora independiente. Afortunadamente también cuenta con salida directa hacia tu cámara. Y es que está hecha para tener un setup muy compacto. La puedes poner abajo de tu cámara, la puedes poner arriba, a un costado, traer colgando. Pero si vas a grabar directamente a tu cámara, le puedes conectar esta salida directa a cámara y puedes realizar una sincronización mucho más sencilla sin tener que meterte en estos pasos tan molestos o a veces tan pesados de sincronizar en postproducción. Esta mezcladora no solo trae excelentes herramientas y excelentes entradas y salidas en su parte exterior. Internamente también posee muchísimas herramientas. Y es que nos proporciona herramientas como el ajuste panorámico, los niveles, limitadores. También incluye un filtro de paso alto que va entre los 20, 40, 80 y 120 Hz. También por ahí incluye un ajuste de delay, un ajuste de retardo. Y es que todo está perfectamente acomodado dentro de nuestro menú, de nuestra grabadora Tascam DR-60D Mark II. Ahora vamos a hablar de los distintos modos que posee nuestra grabadora. Existe el modo mono o mono dual. Y este está pensado para los micrófonos de una sola fuente. Puedes agregar un shotgun, un micrófono de condensador, incluso un lavalier. El modo estéreo o dual estéreo está pensado principalmente para disparar precisamente en eso, en estéreo. Con dos micrófonos como por ejemplo aquí pueden ver. Y el modo cuatro canales que precisamente estamos utilizando es para grabar en cuatro pistas de forma independiente. Es decir, uno, dos y aquí estamos utilizando el micrófono lavalier que representaría el canal tres y cuatro. Para aclarar un poquito más, el modo dual que posee esta grabadora, ya sea en mono o en estéreo, nos permite la maravillosa posibilidad de grabar una pista de respaldo. Es decir, tenemos nuestra pista normal con la ganancia que nosotros ajustamos, pero nos va a grabar una pista secundaria de respaldo con menor ganancia, ya sea menos seis o menos diez decibeles. Incluso le puedes ir tú ajustando para saber a cuántos decibeles menos va a grabar esa pista de respaldo, lo cual nos viene excelentemente bien. Si es que tenemos ahí un ajuste predeterminado de ganancia y de repente alguien revienta o está picando, bueno, tenemos esta pista de respaldo para que no tengamos un audio todo ahí reventado, todo feo. Hablando de los controles físicos de nuestra cámara, cada uno de los botones está perfectamente posicionado y además cuentan con una especie de goma y textura que nos proporciona un toque suave. Esto quiere decir que cada vez que nosotros piquemos no vamos a generar algún ruido que se pueda meter dentro de nuestra grabación. Y hablando de las cosas maravillosas de esta cámara, como les decía anteriormente, está hecha para tener un setup muy pequeño, compacto, pero muy funcional. Y es que gracias a su rosca superior y a su rosca inferior, podemos colocarla debajo de la cámara, sobre la cámara, con algún brazo mágico, lo podemos poner en un costado. Si nuestra cámara está en un cage, podemos también ajustarla ahí con un tornillo para tenerla a un lado. O si solamente somos ingenieros de sonido, solamente estamos controlando el sonido en esta ocasión, la podemos tener colgada con estas pequeñas asas. No solo son de protección estas asas, sino también sirven para meter una correa y traerla aquí colgada e ir ajustando nuestros niveles de ganancia, nuestros ajustes de grabación. Ya hablamos de los puertos XLR, de sus excelentes preamplificadores y de que además de ser puerto XLR, también te admite el plug de 6.3 milímetros, un TRS, para micrófonos que son capaces de alimentarse por sí solos, como por ejemplo este shotgun que está conectado aquí al puerto TRS en la entrada XLR. Pero no hemos hablado del puerto 3 y 4, del canal 3 y 4, que es una entrada de 3.5 milímetros, la estándar, la de los micrófonos, por aquí tenía uno, de estos micrófonos usuales que van sobre cámara, con entrada de 3.5 milímetros o un lavalier, como en este caso estamos utilizando, y es que es capaz de alimentar a los micrófonos que así lo requieran y proporcionarles un más 10 decibeles. Entonces, la verdad es que no está nada mal. Ya si te pones a compararlo, sí podemos ver una diferencia, pero la verdad es que para utilizarlos en una entrevista o directamente en cámara, no está nada mal. Sí, es verdad que casi en su totalidad está construida de plástico, pero no se siente de este plástico barato que sientes que se te va a desmoronar de las manos. Está construida de un plástico muy rígido y de alta calidad, pero también tiene sus ciertas secciones construidas de metal, como aquí en la parte superior o estos barrotes, digámoslo así, en la parte frontal. Vamos a finalizar hablando de cada uno de los paneles. Es decir, el panel frontal posee distintas perillas para modificar la ganancia por cada uno de los canales. Además, tiene esta pequeña perilla donde puedes modificar e ir cambiando los ajustes del menú de esta pantalla, que si bien es una pantalla sencilla, no es una pantalla touch, sirve para lo que es. No vamos a seleccionar aplicaciones, no vamos a seleccionar distintos modos como podcast, música, ASMR. No vamos a hacer eso. Esas son otras grabadoras. Esta es una pantalla muy sencilla, pero que sirve para lo que necesitas como videógrafo o como ingeniero de audio. Ver los niveles de ganancia de cada una de tus entradas y modificar algunos aspectos, modificar la calidad, modificar el beat rate, modificar lo que necesites, pero sin tanta espectacularidad o tantas herramientas como de que sea touch o sea color. Cuenta también con estos pads que yo les había dicho que son de toque suave, en donde te puedes ir al menú, poner play, dar stop, siguiente, atrás. Este botoncito que se llama Slate es para marcar claquetazo, marcar un sonido como de claqueta para ir haciendo tú tus propias marcas, tus propios inicios de grabación, tus propios, de hecho, te sirve para ir marcando como que ciertas pautas para en postproducción puedan ya saber de forma más rápida y directa lo que tienen que hacer y en qué momento tienen que hacerlo. Aquí está el indicador de sus modos, el dual, cuatro canales que está grabando y algunos botones que te servirían más que nada para la pregrabación, ajustar, ver la mezcla, el mixer, todo esto. Algo muy importante es que aquí abajito tiene un switch para que tú coloques el tipo de micrófono que vas a utilizar. ¿Necesita alimentación phantom? ¿Es un micrófono de línea o un micrófono normal? ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú switcheas a alimentación phantom, la propia máquina te dice ¿Estás seguro que quieres utilizar la alimentación phantom? ¿Por qué te lo reitera o por qué te lo pregunta? Porque si tú le colocas alimentación phantom de 48 voltios a un micrófono que no lo necesita, se te puede reventar o se te puede quemar ese micrófono. Y hablando de los voltios, es capaz de regular el voltaje de 48 voltios a 24 voltios. De este lado podemos ver otros ajustes. ¿Cuáles son estos ajustes? El botón de encender, el botón de bloquear para que bloquees los botones y no le puedas ahí estar apretando mientras estás grabando y que puedas parar o modificar tu grabación. Las entradas de memoria SD que acepta memoria CCD de hasta 32 GB. Y la entrada de USB que puede ser tanto para alimentación como para transferencia de archivos. Además tenemos los puertos de audífono con su nivel independiente y la salida de cámara o línea también con su nivel independiente. De este costado podemos ver las entradas de micrófono. Ya habíamos hablado de la entrada XLR1 izquierda y XLR2 derecha. Como pueden ver en este puerto XLR nosotros colocamos para hacer las pruebas un micrófono de línea 6,3 milímetros. Y está también este puerto estéreo 3 y 4 de entrada de 3,5 milímetros que es el usual que usamos para micrófonos de cámara o lavaliers. La entrada de control remoto que es un pedal que puedes comprar por aparte para ir controlando con tu pie ciertos ajustes de la grabación. La salida de cámara, cámara out, perdón, con calidad digamos media. La verdad no es para que tengas el audio espectacular. Para eso está la otra salida que es high. Esta sería una salida, de hecho aquí mismo te lo dice una salida low. Que no es de la mejor calidad pero te va a servir para realizar posteriormente la sincronización. Y la salida de cámara interna. Si es que tú quieres monitorear desde tu cámara, desde lo que esté captando el audio tu cámara. Puedes conectarla aquí y puedes monitorear lo que está sucediendo en tu cámara. Y para finalizar está la parte trasera que es donde podemos alimentar con cuatro baterías doble A. En este caso yo elegí alimentarla con alimentación por USB. Es mejor porque las baterías te van a proporcionar entre cuatro a seis horas máximo de uso continuo. Y pues realmente es todo lo que necesitas saber sobre la Tascam DR-60D Mark II. Y sobre sus características, herramientas y configuraciones. Ahora, si llegaste a este punto es porque verdaderamente te ha gustado. Pero posiblemente estás viendo este video en la publicación de Amazon. Así que vamos a dar un pequeño resumen rapidísimo de lo que es la Tascam DR-60D Mark II. Graba en tarjetas SD de hasta 32 GB. Graba simultáneamente hasta cuatro pistas. Tiene modos mono, estéreo, dual mono, dual estéreo y cuatro canales. Su grabación puede ser en 44, 48 y 96 kHz a 16 o 24 bits en formato WAP. Sus preamplificadores marca Tascam son de hasta 64 dB de ganancia en los puertos XLR. Tiene niveles de grabación independiente para las tres entradas. La entrada de línea en los puertos XLR que también se pueden utilizar con puertos TRS proporciona hasta 4 dB de ganancia en un micrófono que se puede alimentar por sí solo. Alimentación Phantom en los canales 1 y 2 XLR de 24 o 48 voltios. Alimentación Plug-in y entrada de micrófono en el puerto 3 y 4 de 3,5 milímetros. Conexión Camera Out para la salida del mezclador con nivel propio. Conexión Camera In para la monitorización desde la cámara. Conexiones Line Out y auriculares de alta calidad cada uno con su nivel propio. Montaje de tripié inferior y tornillo superior para colocar debajo de la cámara. Manijas frontales para protección y también para colocar una correa si es que te la vas a colgar del cuello o del hombro. Teclas de goma Soft Touch para no provocar ruido cuando estás grabando. Botón de bloqueo de los botones para no modificar durante la grabación por error o accidente. Pantalla LCD de 128 x 64 pixeles. Conexión 2.0 para transferencia de archivos directamente desde la grabadora a tu computadora. Funciona con 4 baterías AA que te proporcionan aproximadamente entre 4 y 6 horas de uso continuo o alimentación por USB a la corriente eléctrica o desde un power bank. Mezclador interno que te proporciona herramientas como pan, es decir, balancearte entre izquierda y derecha y nivel propio. Y eso es todo amigos. Esto es lo que necesitas saber sobre la Tascam DR-60D Mark II. Pero por último vamos a hacer dos pequeñas secciones que tenemos nosotros en nuestro canal. Vamos primero a hacer las pruebas de cada uno de los micrófonos. Es decir, en este caso lo que estás escuchando directamente de la grabadora es el micrófono Lavalier. ¿Escucharon? Es el micrófono Lavalier. Así se escucharía con una ganancia adecuada dentro de la Tascam DR-60D Mark II. En este momento lo que estás escuchando es este shotgun que está conectado a la entrada TRS del puerto XLR. Este micrófono se alimenta solito a través de una pila AA de 1,5 voltios y así se escucha directamente grabado de la Tascam DR-60D Mark II. Y bueno, para finalizar nosotros ponemos esta categoría para calificar el producto que estemos revisando. Y es BBFP. Bonito, barato, funcional y profesional. Vamos con la primera característica. En cuestión de belleza la verdad es que es muy bonito. ¿Y por qué agregamos este apartado de belleza? Tendría que ser importante para nosotros. Y la verdad es que sí. Todos los videógrafos queremos tener un equipo bonito. No solamente que proporcione las herramientas y el uso y el funcionamiento adecuado. Sino también que se vea bonito. Nos gusta tener un equipo estéticamente agradable. Y es que es muy elegante. Los colores son muy, muy, muy bonitos. Todo está en su sitio. El único pero que yo le pondría en cuestión de belleza es que para mi gusto, cuando yo la recibí, era más pequeña de lo que yo pensaba. En las imágenes, en las fotografías oficiales, yo veía un producto mucho más grande. Y cuando lo recibí, la verdad es que se me hizo pequeño al principio. Pero bueno, te vas acostumbrando y no hay mucho que reclamarle. Entonces, en belleza yo le pondría un 9 de 10. Que serían 4 de 5 estrellas. Barato, la verdad es que yo le pondría entre un 7, 5 y un 8 de 10. Es decir, unas 3 estrellas y media. Porque a pesar de que, a diferencia de las grabadoras actuales, es muy barata, todavía está un precio que dices, ¡Chin! Sí me debato entre querer comprar una grabadora más pequeña. Tal vez incluso una mezcladora que me acepte los puertos XLR, pero que se pueda alimentar por batería externa. No sé. Creo que al estar comparando, comparando precios, perdón. Al momento de comprarlas, sí te podrías plantear si vale verdaderamente su precio. Pero yo aquí te estoy diciendo que sí lo vale. La puedes encontrar en el mercado original aproximadamente entre 5 mil y 6 mil pesos. Y si la buscas en una de estas plataformas, la puedes encontrar incluso entre 3 mil o 4 mil pesos. No sé si dije plataformas de segunda mano, pero si no, ahí se los dejo. Funcional. 5 estrellas de 5 estrellas. 10 de 10. Es completamente funcional. Aunque sí tiene un pequeño pero, que tal vez haría que cambie mi calificación a 9.5. No es un 10 perfecto. Elimino mi calificación. Me emocioné demasiado. Pero es un 9.5 de 10. ¿Por qué? Porque es completamente funcional. Es maravillosa sus ajustes, las configuraciones que te proporciona, la capacidad de grabar en memoria SD, la cantidad de puertos que tiene, la versatilidad. Ustedes pudieron ver y escuchar. Estoy grabando en tres micrófonos distintos y todos se escuchan excelente. La capacidad de monitoreo, cómo colocarla. Es completamente funcional, salvo dos cositas. Una, es que verdaderamente la pantalla sirve para lo que necesita, para lo que necesita servir. O sea, sirve para lo que fue hecha. Checar los niveles y cambiar ajustes. Pero obviamente en pleno 2022 te gustaría que fuera color, te gustaría que fuera touch, te gustaría que tuviera ciertos parámetros ya preestablecidos como podcast, como ASMR y algunos otros, música, por ejemplo, grabación de música, pero en esta ocasión no los tiene. Entonces, sí es completamente funcional, pero son ajustes que en su momento no existían y actualmente sí funcionan y uno los echa de menos un poquito. Pero lo que verdaderamente, si digo, chin, completa falla, es la cuestión de la alimentación. No posee una batería interna, no posee una batería que puedas cargar y utilizar de forma independiente, como muchas mezcladoras ya lo tienen o muchas grabadoras incluso ya lo tienen. Esta utilizas cuatro pilas AA, lo cual ya se te queda un poco anticuado, un poco atrasado o directamente conectada a una powerbank, que es la solución, pero que proporciona eso o que provoca más bien que tengas que agregar un elemento extra a el setup que quieres que sea compacto y precisamente por eso debería tener una batería interna. Y al agregarle este powerbank, bueno, vas aumentando de tamaño y de accesorios. Entonces yo le doy 9,5 de 10. Y finalmente, de uso profesional, esta sí tiene un 10 de 10. Se utiliza para podcasts profesionales, se utiliza para cortometrajes profesionales. De hecho, hay un director de cine muy, 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 muy bueno que yo veía sus cortometrajes en YouTube de terror y empezó utilizando esta cámara, perdón, esta grabadora de audio, lo cual nos da la pauta para decir que tiene todas y cada una de las características que necesitas para grabar audio profesional. Entonces, profesional, 10 de 10, 5 estrellas de 5 estrellas. Ahora, ¿que hay herramientas nuevas, que hay grabadoras, que hay mezcladoras nuevas que nos proporcionan unos mejores ajustes? Sí. ¿Que nos proporcionan más facilidad y herramientas para que todo sea más sencillo? Sí, pero esta nos lo da a un excelente precio. Bueno, un precio aceptable. Y la verdad es que para ser un producto de hace varios años sigue peleando a la par de muchas grabadoras profesionales. Así que, amigos, ya saben, esta es la Tascam DR-60D Mark II. Si me siguen en mi cuenta de Instagram, en Filme y en Filme Reviews, podrán haber visto unos videos cortos de menos de 3 minutos en donde daba una explicación y una explicación de la Tascam en general y una explicación de su uso de forma sencilla, explicado en menos de 3 minutos. Aquí ya nos fuimos a casi 30 minutos. Y también aquí en el canal de YouTube o en mi cuenta de Instagram, dependiendo de dónde estés viendo esto, va a haber un manual explicado, extenso, un máster, de cómo utilizar la Tascam DR-60D Mark II en cada uno de sus parámetros, cada una de sus configuraciones, cada uno de sus botones. Por si la adquiriste y tienes alguna duda, puedes ir a ese video a checar cómo utilizarla al 100%. Así que, bueno, amigos, espero les haya gustado este nuevo video de en Filme Reviews. A nosotros nos encantó. Esperamos haber resuelto sus dudas o una que otra cuestión que tuvieran ahí pensando en adquirir la Tascam DR-60D Mark II. Esperamos haberles ayudado y nos vemos en el próximo video.